Ah, oye, güey, faltó decir que el Chimarrigal ya al final ya me supo bien, güey. Oye, sí, güey, hace esto. Ahorita me lo estoy tomando como agua. A ver, sí. Está chido, güey. No mames, ya ni me supo bien. Estabas platicando bien. Pero, güey, eso me hace pensar que este entonces sabe más cabrón, porque este lo probamos al principio y supo bien. A poco lo vas a querer probar otra vez, ¿o viste? No, puta madre. Bueno, el creativo lo probamos. Güey, güey, el creativo va, güey. Vayan para allá a ver qué decimos. ¡Qué olas! ¡Qué traza, manita! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el Meritito, Monterrey, Nuevo León, con un invitadazo de lujo, el profe Roberto Martínez. ¿Cómo estás, mi carnal? Un gusto, como siempre, salir en tu canal, güey. Otra vez feliz y un poco asustado por el pisto que pusiste. Sí, güey, te lo traje acá como sin aviso para... Porque sentía que si los traía, ibas a decir, ah, ¿qué crees, carnal? Es mucho alcohol para mí, pero... ¿Te opones a que nos echemos unos whisquitos o ganas bien? Claro, güey, oye, pero llegaste a casa y llegué a Monterrey. Sí, voy llegando, llegué, desayuné y... Fuiste hasta compraste vasos, mamá, que aquí te hubiera prestado, güey. Ah, pero pues dije, igual... Hasta la etiqueta traen los bajos de que son nuevos, güey. El precio del Soriano, güey. Si no, le di una medio enjuagada con hielo, güey, y ya... Ah, güey. En que no, para que agarre sabor, güey, para que ya tenga saborcito. ¿Sí eres fanático del whisky, profe? Recientemente te contaba que ahora en los podcasts sí me disfruto echar un whisky, porque siento que es una peda más conversacional, a diferencia del tequila, que es como más agresiva, güey. Sí, más de fiesta acá, pero para destruirte. Y el whisky es para cotorrear, güey. Sí, está chido. Bueno, igual te decía que a mí me gusta como el ritmo de peda que agarras con el whisky, pero el sabor todavía no me termina de convencer, güey. Sí, a mí la neta es que tampoco me gusta tanto el sabor, pero pues no se acostumbra, ¿no? La cerveza a ti te gusta desde el principio, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Cuando pruebas la chela, por primera vez te sabe a la carga. De la primera chela te sabe bien horrible, güey. Sí, sí, sí. Y ya poco a poco le vas a agarrar el gusto. Y no, y hasta te gusta de más, güey. A mí sí, güey. Te dices de que ya no me guste tanto. A mí sí, güey. A mí ya el sabor de la chela ya me gusta, lo disfruto, ya podría tomar. Si no supiera que me hace tanto daño y que me clavo con una chela y me la sigo, güey, yo tomaría cada comida, cada desayuno. Digo, esa es la psicología del vicio. Cuando agarras un hábito de consumo y lo asocias con otra cosa, por ejemplo, la cheve con la peda y la fiesta, se vuelve adictivo. En mi caso, el whisky y la conversación, ahora ya me gusta por lo mismo. Sí, a huevo. Cuando atas el pisto a una acción que te gusta, esto es donde te gusta. Sí, ya es donde te cuesta trabajo chifrarte, güey. Porque ya para ti es el banderazo de que, ok, estoy mamando cheve, vamos a empezar. Vamos a empezar a empezar, sí, güey. Entonces, al parecer, si todo sale bien, ahorita vamos a tener una plática chingona mientras probamos estos whiskazos, ¿no? ¿Todos los conoces? ¿Los has probado, güey? Sí, creo que sí. Bueno, me imagino que en algún momento los he probado. Estos dos definitivamente sí, estos yo creo que también. Pero la verdad es que te digo, soy un whiskyero reciente. No soy muy conocido. Pues ahí está, está chido, que no seas tan conocedor para que ahí estemos más o no tan despegado de mi paladar. ¿Por qué yo soy paladar corriente, güey? Yo me estoy haciendo así. Entonces, soy yo de chelita, güey. A ver, ¿qué te mamás tú cuando quieres cotorrer chelita? Chela, güey. Chela o de pronto pulques, ¿no, mis santos? Los pulquitos, güey. ¿Te gusta el pulque? Fíjate que lo he probado, pero nunca me he mamado con pulque. ¿Qué? Es que allá donde... Es una peda muy fuerte también, ¿no? Pues sí, más de, más acá, ser el néctar de los dioses. Ya, güey. Más acá, más pesadona, güey. Me lo he perdido por muchos años, entonces. Sí, sí, está, está chido, güey. Y aparte, bueno, no le entra el pulque directo, como que poquillo pulque así natural. Y los, los curados que le llaman. Tienes receta, tú, ¿no? Sí, güey. Yo me acuerdo que he visto videos tuyos armando pulques. De saborcito acá, de mazapán, de apio, güey. Luego nos armaremos un pulque. Va, va, va. A huevo que sí, ahora que vayas para allá, nos armamos uno chingón. Chingón, güey. Seguramente, profe. Pues bueno, para la bandita que está aquí viendo este video, les voy a enseñar los cuatro whiskeys que vamos a probar. Son de gama alta, se podría decir, pero la alta accesible, ¿no, güey? ¿O cómo opinas tú, güey? Sí, según yo sí es alta, la neta. O sea, ya más de esto, ya es pegarle a la mamá. Ajá, por eso es que, o sea, es alta, me refiero accesible, o sea, que aún así es una lana, pero digamos de ochocientos a mil varos. Sí, es. Está caro, pero ya hay unos whiskeys de tres mil, cuatro mil, diez mil varos que sí son. Sí, que son una mamada, la neta, es muy buen whisky, güey. Son de los chidos, ¿no? Sí, o sea, sí, es algo que me mamaría, Genu, o sea, generalmente, si quiero un podcastito, sí, uno de estos amarros sin pedos y hasta sobra. A huevo. Y, este, todos son de doce años, si no me equivoco, ¿sí? Es importante eso, ¿no? ¿Sabes? No sé, o sea, te iba a preguntar. O sea, para la verga. Te iba a preguntar, güey, si tú sabías eso que de los doce años y de la chingada que... Güey, me acabas de borrar la gente, no sabía que eran doce años, o sea, no sabía que necesitaban doce años para ser buenos, güey. No, y, no, es que hay unos de dieciocho, ¿no? Ahorita vi, al menos ahí en el Soriano, donde los compramos, güey. Había unos del dieciocho, güey, y de quince y algo así, güey. O sea, es como el vino, entre más viejo mejor. Sí, porque estaban más caros los otros, güey. Ya, a la verdad, yo sabía, güey. Sí, no, yo tampoco sabía. Aquí siempre se aprende, güey. El profe Roberto Martínez siempre se va a aprender algo nuevo, mis mails. Y, pues, le damos a uno, güey, tú dime si quieres probar uno al inicio, güey, y empezamos la comparación, nada va a ser probarlo, y decir con toda sinceridad para la bandita cuál es el más chido de los cuatro que estamos probando, güey. Ah, güey, pues, démosle, güey. ¿Cómo ves, mis santos? Sí, será un poco de... Tenemos un programa que se llama la Profeco para la gente de color caguama, que es la Pobreco, güey. La Pobreco. La Pobreco. Sí, será, mis santos, ¿no? Sí, es como un poco la Pobreco, ¿no? No trajimos el set de la Pobreco, pero aquí estamos con el buen Roberto Martínez probándolos, y, pues, nosotros tenemos que jugarle a la Profeco y decir cuál es el chingón, si todo viene de buena calidad, y los precios, y toda esa onda. Vamos a inspeccionar, claro, güey. Va. ¿Cuál quieres con el que arranquemos, güey? Pues, arrancamos con esto, yo que de entrada tiene un sellito de hacienda. Ah, cabrón. Me imagino que es algo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tiene? ¿Ale todos tienen, güey? Este no va. Ah, sí, a ver, este sí. Este sí. Ah, ese sí. El bocadito. Ah, ¿sí todos? Sí, mira. Deben tenerse, yo, sí, me imagino que deben ser a huevo. Ah, pues, son importados, sí. Para que puedan venderse, ¿no? Me imagino, güey. Sí, a huevo, pues, bueno. Empezamos con ese, güey. ¿Lauro? El Old, ¿cómo se llama? Este Old Par. Old Par. 12 años, blended scotch and whiskey. Ah, cabrón. Yo también había visto, no, más de alguna vez en internet que hay uno que es whiskey, otro que se escribe whiskey y otro que es su chingada madre, que son tres distintos, ¿no? ¿Sabes a qué hay de diferencia de uno o del otro, güey? Me imagino que tiene algo que ver con la denominación de origen, porque, por ejemplo, el Jack Daniels, creo que también es whiskey, pero es Tennessee Whiskey, porque lo hacen en Tennessee. Ah, huevo. Y no sé si este, por ejemplo, es escocés, aquí dice. Ah, huevo. No creo, no sé si todos son escocés, este también es escocés. Pues, yo creo que el whiskey. Sí, güey. Scotch whiskey. Pues, y luego también sé que hay irlandés, porque hay uno, el Jameson, por ejemplo, es muy famoso irlandés, y no sé si sea whiskey, o sea bourbon, o sea qué, pero es más o menos el mismo pedo. Y como que los chingones son de Escocia, ¿no? ¿Se supone? ¿Cómo que es el machido? Sí, como que Scotch siempre, siempre lo asocias con whiskey. Sí, güey, sí, sí. Scotch suena a whiskey. Sí, güey, sí, güey. A huevo. El, el de los perritos, ¿lo has visto? El, el, el perrito, con ese me ponen unas pedotas. Ah, sí, el que probamos. Black and White. El Black and White. Ese es gama más baja, pero con ese, ese, ese me recuerda a mi, a mi pinche adolescencia. Con ese sí me ponía hasta. A tus primeras crudas. Sí, de morro, ¿sí las pedón, güey? Sí, agarré una racha ya, ya como en mis, al principio de mis veintes, que agarraba Red Bull y whiskey, güey. No mames, chapano cardíaco y el precio, ¿no? Sí, era, era, era pedo agresiva, güey. Así nada más, ¿no le echabas nada más Red Bull? Red Bull y whiskey, sí. Sí, Red Bull y whiskey, de repente tantito hubo mineral, pero, pero no era muy sostenible. Yo creo que fue como un año, año y medio que le di ese pedo y, y sí, era cuando sí quería agarrar la racha. Ah, pero quién te viera, o sea, ese, ese, ese que tomabas, el, el, ¿cómo se llama? Black and White. El Black and White. Y con, este, Red Bull y Monster. Red Bull, güey, no es bebida del barrio, güey. Sí, o Boost también. O Boost, güey, sí, esos son los azulitos que te venden allá en el barrio, no te imaginas que acá. Pero sabía, sabía chido, la neta. Sabía chido, sabes que en el barrio hay buena gastronomía, profe. Y la parte te va para arriba, porque luego hay pistas que te va para abajo. Sí, sí, pero ese sí, como dices, está, te pone platicador y está chido. Vamos a decirle el precio a la banda, el del Old Park, es de, aquí tengo mi acordeón, a chingar, a chingar, o a bucano, yo ni vuelco, Old Park. Es otro ticket, güey. Sí, es otra banda aquí, un kilo de huevo, güey, me aparte de jitomate. 819 pechareques, 819 baros, es buen precio, ¿no? Creo que es el más barato de los cuatro que vamos a comparar ahorita, güey. Y trae 750 mililitros, bandita. A ver, la pregunta aquí es, ¿en las rocas o así pelotas? Las roquitas, ¿no? Porque siento que así me vas a ver más gacho. Hasta quedarse talpito, ¿no? Sí, güey. Aquí traigo unos hielos apartados. Para mínimo para poner las manos. Ahí entra el profe, tu mano santa como en las urnas de Chabelo, cuando metes así su manito. Las roquitas. Seguien es de mala educación agarrar las rocas ajenas, ¿no? Es una sexosa. Las rocas ajenas. Seguien agarrar las rocas a otro, güey, no es tan chido, ¿no? Güey, y no, en el barrio si le agarra las rocas a otro, güey, que es bien rocoso, te mata probablemente. Probablemente. No me robes mi droga, hijo de perra, te diría. ¿Te sirve, güey? ¿Tú me dices cuánto le sirve o qué pedo? Pues, según yo, es mero, ¿no? Ahí está. ¿Sabes acá como eso del olorcito y acá? Fíjate que no sé si en whisky aplico. ¿Cómo va a servir tantillo, man? No. Bueno, ya se agachó. Luego lo te doy y lo pruebo. Ya se agachó el profe, ¿eh? A ver. Mira, en vino, según yo, con la copa se huele aquí y se huele acá. Y te dan distintas características del trago. Se unió arriba, te dan las notas cítricas y no sé qué pedo. Y abajo te da otro tipo de información. La neta, con el whisky no se se aplica. El chile con el whisky. Y lo hueles, dice yo, dámelo chico y ya. A lo que esto huele a perdición, güey. Huele a cuando llegaba mi jefe en violeta, güey. No, llegaba a ponerle estrella todo volumen, güey. Ah, era así. Y de malas, güey. ¿Le damos, profe? Sí, salud, carnal. Saludcita. A ver. Un gustazo estar aquí contigo una vez más, carnal. Igual, hermano. No, no sé fan del whisky, pero... Pues, o sea, whisky. Sí, sí, sabe whisky. O sea, dentro de lo que cabe y dentro de lo que es un whisky, sabe whisky. Sí, 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 sabe whisky. Bueno, es que el que decías el Black and White y hicimos una comparación antes de los más baratos y sabe distinto este, güey. Sí, está más chidito, güey. Este sabe un poco más suave, ¿no? Ajá, como más cremosito, güey. Sí. Y el Black and White sí era... Ah, puro clarazón, mi madre. Por eso te había que meterle Red Bull y... Sí, igual que hay que disfrazarlo con dos, tres cosas, ¿no? No, sí, pero... Ya te, ya te... Sí, güey, sí, ya se... Como que poco a poco te va adormeciendo el cuerpo, ¿no? Sí, güey. Yo creo que una de las primeras pedas fuertes de mi vida fue con whisky y me acuerdo que en una boda de un primo que fuimos en Ciudad de México iba con un primo que, pues, que era de mi edad, era el típico, güey, un poco más mamoncito que decía que, no, fíjate que yo pido whisky y la roca, güey. Teníamos 18 años. Güey, vos, entonces no sabían pistear. El vato se puso hasta la verga con whisky y vomitó en la entrada de la boda, güey. No, mami. Así, en la entrada de la boda, vomitó. Las bodas son bien peligrosas porque siempre hay alcohol y es la peor combinación porque hay un chingo de alcohol ilimitado, güey, y está tu familia, güey. No, mami. Y te quemas las peores pedas de tu vida, de tu, sí, como adolescencia, güey, te las pones enfrente de tu familia y está bien culero, güey. Y, pues, me imagino que cada vez que la persona que se casó vea a mi primo y se acuerda de que me la vomitó en la boda. Sí, me cagaste mi boda, güey, güey. Sí, no, mami. El pinche, en el tapete así principal que dice Viviana y Carlos. No, mami. Me dio poca madre, güey. Yo tengo la boda el viernes, güey. A ver si no aplico la misma que tu cara. ¿Cómo se llamaba tu compa? Me lo voy a invitar, güey. Ah, bueno, va. Ah, bueno, ¿sabes qué? Saludos a Héctor, güey. A buen Héctor, a güey, buen Héctor. Por la neta, gran tipo. Buen Héctor. Voy a aplicarle al Héctor, ojalá que no, pero tengo una boda en puerta y siento que siempre las bodas son para mamarnos, ¿no, güey? Sí, claro. ¿Tú qué dices? ¿Has visto a la boda de la década que se le llama? La boda del año de Adrián Marcelo. De Adrián Marcelo. ¿Qué tal estuvo, güey? Bien, güey. Digo, ahí nos mamamos y todavía más, ¿verdad? O sea, le metimos un poco, pero porque había que adaptarse. A mí, la verdad, lo que más me gusta de las bodas son la comida, o sea, la cena. Ah, güey. El baile me caga, pero para que pueda disfrutar del baile tengo que llegar muy hasta allá. Ya, perdón. Ajá, porque si no... ¿Y a ti ya estabas bailando, no? Al final ya estaba bailando. No te imagino, no te imagino acabar bailando acá. Sí. ¿Salsito o qué bailaba? Pues ni me acuerdo, güey. Ah, güey. La neta se fue la chica de que habría bailado, pero sí estaba ahí hasta cantando... Ah, güey. Corridos. Unos corridos. El Junior H. Ah, güey. Ah, güey. ¿Cómo se llama esta rola que se le pegó ahorita bien cabrón? La de... Pues que María dice, fui a fan del Junior H yo, güey. La de Nelde, sí, ahora. ¿La de Botonas Azules? Sí, esa, la de Botonas Azules, sí, sí. Ahí cantando con el Lalo Faría, saludos. Ah, güey. Buena, buena peda. Pero sí, la neta, para yo poder disfrutar la última parte de la boda, sí tengo que llegar ya bien, mamá. Entonces me voy calando. Poco a poquito vas viviendo. Y así sientes que vas para largo en la boda, ya te empiezas a mamar y a divertirte y a entonar, ¿no? Sí, sí. Chingonzote, güey. ¿Tienes mamás en las bodas bien o no? Fíjate que yo no he ido a muchas bodas, güey. Yo no sé si porque no me quieran invitar. Sí, güey, igual soy muy mala copa y no me invitan. No, pero de familia, tengo muy pocos familiares que se han casado hasta esta boda que voy a ir el viernes, güey. Pero ya tenía como, no, güey, nunca he ido a una boda así familiar. Ya, no mames. Como desde los 12 años, güey, 10. Pero tienes primos mayores, menores, güey. Sí, es que es barrio, no se casan, se juntan. Embarazan, güey. Y no hay boda. No, no hay boda, güey. Nada más ahí comparten en Cantón y ya. A mí la verdad es que tampoco me invitan mucho a bodas. Digo, en mi familia sí y no tanto. Siento que algunos primos no me invitaron a sus bodas. Está culero, ¿no? Sí, pero si hay un mero raza que no me invita a sus bodas, güey. Yo también digo, güey, que... ¿Qué te hice, güey? O sea, como que siento que soy un amigo bueno de muchas personas, pero no tan bueno. No lo suficiente. Ajá, ya también me ha pasado, güey. Como que soy un 7 para un chingo en amistad. Sí, güey. Y siento que a la boda invitas a 7.5. 8 para arriba. Sí, sí, sí. Ocho para arriba. Sí, sí, cierto, güey. Sí, yo también como que he visto dos, tres bodas. Que igual, para acá digo nombres, pero he visto dos, tres bodas. Que digo, chale, nos llevamos bien, pero. No, di, no, hombre, ya que me diga Héctor. ¿Qué? Aquí vamos a quedar. Pero es que de esas bodas que dices, güey, ves a un güey en las fotos de la boda y dices, no mames, con ese güey al chilo no te llevas tanto, güey. Sí, no te llevas tanto, güey. No, mames, yo aquí, güey. Y yo aquí en mi casa bien aburrido, pero ya ni pedamos. Vamos a empegarnos de puro dolor, güey. Sí, güey, pero. Digo, también por el tipo de carrera que tienes y que tenemos de no estar tan presente, pues como que siento que muchos dicen, ah, pues a ganarles un chico que no lo vean. Igual y sí, igual y sí, güey. Esperemos, güey. Pero ya, si te quedas un día en Vitamino, no seas culero. Yo también, si me quedas un día en Vitamino. Güey, me acabo de dar cuenta, son de resistencia tus piercings. Ah, sí, güey. Me acabo de hacer, güey. También, verga. ¿Te había contado el podcast pasado que grabamos, güey? Sí, sí, sí. Es la nueva merch que vamos a sacar. Yo creo el año que viene en página en línea de acá, gracias, tupi. ¿Tú has laretes o no, güey? No, fíjate que me han mido las agufes. No, mames. Sí, me desmayo. Cuando me inyectaban, me he desmayado. No, mames. ¿Eras eso, güey? Sí, güey. De hecho, a mí el COVID lo que más culo me daba era la inyección, güey. Y si te las pusiste y no te cayó mal ni nada, ni te asustaste al ver acá. Sí, me asusté un chingo. Y creé, porque la última vez que me había inyectado antes de COVID, sí me había desmayado. Ya tenía como 16 años, entonces sí estaba bien culiado. Ah, mames. Pero ya había pasado un chingo de tiempo. O sea, ya tengo 20 y tantos, 29 años. Cuando me inyecté tenía 28, entonces ya habían pasado 12 años. Y como que yo ya estaba confiado de que había superado el miedo. Entonces me fui a vacunar. En ese entonces tuve una vuelta en Estados Unidos y me fui a vacunar allá. Y pues como que para aligerar el miedo, empecé a tirarle ahí madriada a la morra que me iba a inyectar. Porque te preguntan, así la pregunta protocolar es de que, oye, pues qué pedo, ¿tienes alguna alergia? Y como yo para romper el hierro le empecé a decir de que no, si yo me desmayo con inyecciones. Y a la morra le cambió la jeta, güey. No, mames. Y fue de que a la madre, no, ¿sabes qué? No, pues te tienen que acostar. Total, güey, me acabaron acostando en un colchón deteniendo como entre cuatro atas porque tenía miedo de que empezara a convulsionar. Y se hizo un pedo en todo el puto centro para verme vacunar. Entonces ya me vacunan, así amarrado y afortunadamente no me desmayé. O sea, si tenías ese miedo y como que lo quisiste tapar con Cotamé. Ajá, pues nada más le dije, pues de repente me desmayo, ah, pero así para, para sacar la risa, güey. De esas que quieres romper el hielo, pero ya aprendí que en esa situación no está chido intentar sacar la risa. Sí, güey. Güey, si hubieras ido aquí en Monterrey, ya tuvieras tu clip acá viral de que mire cómo vacunaron a aquel Roberto Martínez. Y luego estaba curioso porque me vacuné en un barrio en Nueva York y era un barrio puro jamaiquino, güey. Entonces eran puros jamaiquinos ahí viéndome vacunar, güey. Y yo le decía, no, el chile era puro pedo, ¿cómo le he tentado? No, no te, por protocolo te tenemos que acostar y te tenemos que acostar. Ah, güey, eso. Y fue un pedo porque fue 15 minutos de anticipación esperando a que me vacunaran. Y ya finalmente me vacunaron. Ah, güey, qué chido. Pero ya ha visto que ya superaste ese miedo. Sí, y luego ya en la segunda que me pusieron también todo chido. Ya más relax. Sí. Y entonces tatuajes tú ni de pedo, güey. Tatuajes, chances, sí. Piercings ahí al chile ahí sí ni de pedo. No, yo en mi último tatuaje me desmayé. No mames. Sí, güey. Es este, bien chiquillo este. Pero, ¿por la aguja o por el dolor? No, güey. O sea, yo es que tenía como un chingo de, sí, meses, güey, de mala alimentación y de fiestas y acá, güey. Y yo se iba en ayunas, iba bien crudo y andaba bien, desfumaba un chingo en ese tipo. Y andaba bien grifón, güey. Y de pronto, yo no sentía tanto dolor como para decirle, ah, espérate, tú estás así normal, güey. Y ya no me acuerdo hasta que ya estaban todas así viendo eso. Y empiezas a ver y digo, mmm, mmm. Ajá, güey. Me siente bien, pues, esa sensación de que vas regresando el desmayo, siente bien culera. Sí, de la verga. Y así, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó? No, pues, no sé, güey, ¿qué hice? No, te desmayaste a medio tatuaje acá. Y no te moví el tatuajito. No, güey, lo bueno, güey, si no hubiera dejado una línea. Al menos ya va a ser una gran historia del tatuaje, ¿no? Y esa línea, ¿qué? Pues, güey. Un vergazo. Pues, güey, me metí. Y, oye, ¿y qué, le bajaste al pedo o...? Sí, dejé de fumar al... Pues, como tal, me aferré como 15 días, un mes. Y ahí había fumar. Después de ese incidente. Ajá. ¿Y luego ya regresaste o no? No, güey, ya fumo hierba muy rara vez, güey. Ah, güey. Y más la hierba que el pisto. Eh, es que en ese tiempo sí fumaba todo el día y no pisteaba a diario. Ya. Y el pisto ya es como cada semanita, ¿no? Como que ahí lo vas sortiando un poco más, güey. Sí, yo también este último año le bajé bastante... Más que nada la pisteada. Yo nunca he fumado mucho, pues, la pisteada sí... ¿Sí estabas entrando recién? Bueno, hace mucho sí le entraba cuando empecé. Hace como seis años que me gradué de carrera, güey. Y ese primer año sí mamaba diario. O sea, si era un... No mames. Es que yo me hice este gimnasio aquí improvisado porque me puse a poner bien... O sea, me empecé a poner bien gordo, güey. Y yo de morro estaba bien flaco, entonces no se notó tanto. Pero yo desde que me gradué del 2016 hasta hace tres meses había subido como 15 kilos, güey. No mames. Sí, chicos. Como dice, el comer es flaco no se ve, pero... Nada más que como estaba muy flaco, pues, no se veía. Pero yo sí decía que puta, si le sigo así en uno o dos años, ahora sí ya... Te vas a hinchar bien, cabrón, güey. Y aparte, como ya voy a cumplir 30, sí me entró la crisis de que puta, güey. Pues sí le quiero entregar al Roberto... A Roberto de veintitantos lo quiero entregar en buen estado. Yo también decía, sí, estoy por cumplir 30 el año que viene y ya está en la que... A mí me entró la crisis y dije, a la verga. O sea, quiero de perdido que todos mis 30 digan que no mames, cuando cumpliste 30 estabas en buena forma. Porque luego, si no estabas en buena forma a los 30, pues dices, no, pues sepa la verga. Desde que me gradué o desde que tenía 20 años estaba en buena forma. Entonces, quiero poner así un hito de que, bueno, a los 30 andaba chido. ¿Pero el chido es como mamadillo o nada más así estar bien? No, a mí la neta el estornado no me importa, me importa más la condición física. O sea, todo fútbol, correr. Ah, huevo. ¿Quieres de correr tú, güey? Sí, me gusta un chido correr y jugar fútbol. Entonces, para aguantar en los partidos, mínimo estar flaquillo. Mamado, pues digo, si me pongo mamado no es como que va a ser que puta verga me pongo mamadillo. Vamos a pistear, güey, ando mamado. Pero, pues, soy flaquillo, entonces no creo que me ponga tan mamado. Ah, güey, pero así como creycillo, ¿no? Sacar como arcadillo. Sí, pues flaquillo, güey, que no te estará ahí colgando. Ah, huevo, es tan chingón, güey. ¿Qué mueves le damos al siguiente o qué? Para seguir esta plática tan chingona. ¿Cuál te late, güey? Yo aquí te sigo, güey. Pues este, el que sigue, güey. Ah, de verdad, ni calificamos este, güey. Ah, bueno, vamos a calificarlo. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das del 1 al 10, güey? ¿Del 1 al 10, Robertitos? Pues yo creo que un 7, ¿no? 7 Robertitos. La nota cumple. ¿Nisto Robertitos? Sí, sí. Cumple, o sea, es un whisky que si me lo dan, digo, ah, qué chingón. Y comparando que es, tomando en cuenta que es el más barato de los que trajimos aquí. Sí, pues un 7. Yo también un buen 7 porque puede haber otro que nos sorprenda, ¿no? Sí. Está chingón. Nos seguimos con cuál, profe? Con este, te toca abrir. El Chivas, güey. Está, hay que escuchar. El Chivas de 12 años. Este trae su... Vamos a resetear el vaso. No me pude abrir, güey. Si lo tiraste aquí, me valió verga. Y de hecho, ahora que cuando llegaste, estaba limpiando una mancha de café porque siempre que salgo ahí del estudio, tiro todo el café. Ando valiendo harta verga, profe. Harta verga. ¿Tres buena uña? Sí, güey. Ahí hay trucos en esto, ¿no? Mira, aquí está. No, sí estaba bien chido. Sí, era fácil. Sí, no. Oye, ¿tienen un aumento los dentes? No, güey, estoy bien pinche ciego, güey. Te van y empiezas a tomar como se debe. Ahí está el Chivas Regal. Chivas Regal de 12 años de antigüedad. Un whisky escocés, bandita. Dice Chivas Regal desde 1,801. Este nos costó, aquí déjenme ver el acordeón, 815 pechereques. Ah, está más barato que el otro, güey. Igual, dos pesitos menos, 815 baros. Este sí es como conocido, ¿no, güey? Sí, el Chivas suena como uno. Vamos a echarse un Chivas. Un Chivitas. Sí, un Chivitas. Un Chivitas, ¿ya viene? Vamos a servir. Un Chivario también. ¿Cómo que así ya viene? Un Chivario. Sácate el Chivario, güey. Sácate el Chivero, güey. A ver, aquí está. Ahí está, tú me dices, ¿está dónde? Sí, mero, güey. Ahí está. Así, así te vas espesito, ¿no? Y además como líquido de frenos, ¿no, mis Santos? Como líquido de frenos, mira. Salud a la gente en casa que nos está acompañando. Sí, es que yo creo que algunos sí nos van a estar acompañando ahí con una buena chelita, un whisky, ¿eh? Está más fuerte, güey. Sí. Es que no mames si te decís, me pegó más ching, güey. Sí, es más agresivo. No, este sí pega. Este está más agresivo, sí, sí, sí. Sí, me da la... Siento que es más flamable. Siento que si pones un cerillo, ese explota primero, güey. Un buen trago a fuego así podría sacarse un Chivas. Sí, sí, sí. O si se te jode algo del carro, si se lo ha hecho, güey. Güey, güey. Sí, güey, sí está más acá. Sí, sí sabe más como a químicos, ¿no, bro? Sí, o sea, yo creo que está bueno, no está malo, pero sí es para... Esto ya es para una peda más fuerte. Sí, güey. Esto sí me lo imagino un poco más de plática. Esto sí es de que, oye, pues ya fue mucho cotorrer, ahora sí vamos a empezar a mamar, güey. Sí, sí, es más como de peda de señor, ¿no, güey? Muy de señor, güey. Así que le gusta... Sí. De esos señores que le gustan los sabores bien fuertes. Yo creo que uno, este con agua mineral sabría bastante bien. Fíjate, yo me voy a ir más ñero. Yo creo que sí aplicaría la de... Red Bull. Red Bull, güey, o tu manzanita, güey. Tu manzanita y tu agua mineral para que te sepa más leve porque sí está muy duro, güey. Manzanita Sol. Sí, güey. ¿Nunca has probado el whisky así? Allí en el bar, cuando mis primeras pedas, güey, que eran con whisky, era uno que se llama el William Lawson, güey, igual baratito, güey. Y era el agua mineral, tu William y tu jarrito de manzana, güey. Nah, jarritos. No, mames. ¿Sí, señor abuelo? Si compras William Lawson, nada, te alcanza para un jarrito, güey. Si compras manzanita, desacompletas para el pomo, güey. O sea, el jarrito ese es más barato que el manzanita Sol. Sí, es más barato, como unos 10 baros, yo creo. ¿La manzanita Sol sigue existiendo? Sí, güey. ¿Sí? Sí, sí, para tanto se puede tomar una manzanita en unos tacos. Tú, cuando, justo cuando ibas a los tacos, ¿qué refresco compras? Yo siento, o sea, yo muchas veces clasifico mi vida por mis etapas de refresco. Como que de morra era más de joya de uva y luego joya de ponche. ¿El joya cuál es? El joya es de aquí, localito, ¿no? Sí, allá no hay joya. Sí, allá no hay joya, güey. Ah, bueno. ¿Tú has visto joya? No. La joya es buena, ¿eh? La verdad. No, no, no. ¿Todo existe aquí la joya? Sí, sí, sí. Y luego de joya, que de uva es muy de niño, ¿no? Sí. Como que te compras tu Delaware Ponche, así, no es muy de niño. Ah, el Power Ponche, el Delaware Ponche, los chaparritos también. Ah, güey. Pero, y luego ya migré al Ponche y tuve un buen rato de Ponche y luego tuve toronja un rato. Ah, güey. La verdad. La verdad. ¿Cómo se confesó la que? No, la verdad. Sí, la verdad, sí. Si fue un güey que iba a los tacos y pedía soda de toronja, así fui. Y luego ya al entrar la coca. Y la coca, sí, 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 sí. Sí, 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 la coquita, la negra, la coca negra. Y luego dejé la coca, güey, y ya no tomo coca. Ahorita ya que... Si voy a unos taquitos y me chingo una coca, sin pedo. Sí, es que sí, es de ley, ¿no? Yo coca y últimamente el buen Ricardo Pérez me reactivó ese gusto de la boing de mango, güey. ¿La boing? El boing de mango de vidrio, güey. Siete que nunca me ha gustado la boing. A mí últimamente, como que un tiempo lo tomaba, pero últimamente ya cada que voy a los tacos boing de mango o la coquita, güey, que esa no puede faltar, ¿no? No, bien frío, güey, sí, todo bien frío, siento que cualquier bebida es bien friando, güey. Sí, no, fíjate que yo nunca he sido muy de jugos, este, es un jugo, ¿no? Sí, sí, cada vez te sabe más a un chingo de azúcar que a otra cosa, pero sí se supone que es un juguito, güey. Sí, también me pasa que ahora, incluso cuando tomo coca, prefiero que sea sin azúcar, güey, porque sí dejé el azúcar bien cabrón. Pero en todo, en todo, en comida. En general, sí, o sea, el café lo tomo sin azúcar. Sí, nada de postrecitos, nada de acá. Intento evitar, pero más que nada evito cuando estoy en mi casa. O sea, si salgo, pues ya, o sea, en la peda o en los tacos, pues sí me echo algo con azúcar o con coca. Pero ya bajándole en casa, ya es un avance. Y le bajas en casa y cuando sales y comes azúcar ya te empalagas más fácil, güey. Sí, 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 güey. Me pasó ahora también, estoy comiendo el chocolate Carlos V y ahora lo como sin azúcar y el azucarado ya me sabe demasiado. Ah, no mames. Y está chido eso, o sea, no me estoy quejando, está con madre. Sí, está chido. Sí, es más saludable, güey. Ajá, prefiero que me pase eso. De morro, pues, yo creo que sí comiendo un putazo azúcar. Sí, todos, ¿no, güey? Es que ahorita... Ponías azúcar, güey, yo me acuerdo que me comía los cuadritos de azúcar esos que le echaban las abuelitas al té o algo así, güey. No mames, güey. Así, güey. Sí, no, yo estaba loco, a la verga. O sea, de bueno no tengo diabetes. Yo me acuerdo que yo creo que me acababa los miguelitos, güey. Así, así de los, de los de... Que te echabas aquí en la mano así, llegas a probarlo así, la bolsita. Y yo me echaba todo el miguelito así que se hiciera como un cerrito, güey. Sí, no mames. Y me lo tragaba así. Y luego no te dolían los dientes. Sí, güey. Me olé hasta acá, pero pues eran mis placeres de niño que te dijeron. Güey, los Lucas, los Lucas amarillos. Ah, sí, güey. Que eran sal con azúcar. Sí, güey. Estaban cabrones, eran deliciosos. Y es que antes nos cuidaban menos, ¿no, güey? Les valía verga. Antes te daban, ah, sí, trágate un chingo de dulces. O sea, ese pedo estaba a una línea de estar cocaína, güey. Güey, velo, cabrón. Y aparte había rojo, azul, amarillo. Sí, todos los colores, güey. Sí, sí, estaba muy cabrón. Antes sí les valía verga. Sí, ahorita ya lo veo que ya cuidan un poco más a los chavos. Pues, igual, ¿crees que esa mamada de los sellitos que le hayan puesto a las cosas ayude, güey, o no? Fíjate que yo en un principio sí era muy crítico de ese pedo, pero al chile sí. Al chile sí. Ya le agarras las cosas con más miedito, ¿no? Sí. O sea, que ves acá, ay, güey, cuatro sellos. No, mejor acá. Sí, a mínimo, si ves cuatro sellos, aunque no sepas ni qué chingado significa, dices, ah, eso es malo. Esto es más peligroso. Y sabes que también, güey, a mí me latí un chingo. Igual yo nunca estuve en contra, pero se me hacía medio una mamada. Pero, este, lo que está chido es que te diste un chingo de cuenta que las cosas que según eran sanas. Sí, valían. Como barritas de granola y acá, ya sus tres sellos, dos sellos. Dices, no mames, según lo compraba como para dieta o para estar más saludable y es una mamada igual, ¿no? No, sí, la verdad es que sí, sí está muy bien hecho porque también hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, hay productos que no tienen azúcar, pero tienen un agregado que es muy similar al azúcar y se acaba comportando igual que el azúcar, pero sale como cero. Entonces, los sellos te ayudan a darte cuenta que si estás comiendo mierda, ¿no? Sí, que si estás. Y la sorpresa es que, puta, todo lo que estábamos comiendo era mierda. Todo el oxo ya está lleno de sellos, güey. Todo está de la verdad, o sea, todo está lleno de sellos. Cabrón, güey, la neta. Pero, mira, ¿sabes que no tiene sellos? El sellito, el sellito negro de Black Label, ¿Black Label? ¿Cómo se dice? Black Label, sí. Black Label, de el sellito negro, la etiqueta negra. Este es de los más chidos, ¿no, mi Mike? Este, fíjate, que es el que es de los que más tomo, la verdad sí me gusta bastante. Y, pues, según yo sí es muy bueno, güey. Digo, no calificamos a este, ¿cuánto le das tú? Nada, nada, pues cinco, güey. Cinco de litros a la vez, güey. Sí, güey. Sí, cinco, cinco. Sin piedad. Sí, cinco Robertitos, güey. Adiós, colaboración futura. Siento que sí me estás dando un chingo de puertas haciendo este tipo de videos. Ojalá que no te afecte, mi Robert. Ojalá que no te deje. No, no, fíjate que estoy borracho, no me importa. Yo sí le pongo un seis y medio. ¿Te vas más generoso, güey, con ese? Esperando la colaboración futura con chidos. No te cierras la puerta con nadie, güey. Un seis y medio, si quieren siete, está negociable, pero seis y medio, la verdad. A huevo. No sé si le doy sus cinco, güey, sin pensarlo. No me gustó nada, güey. Le damos, ¿qué prefieres, güey? ¿Dejar este al final o chingarnos el Bucanitas? ¿Qué dices? Pues yo creo que el Bucanitas le damos, va. ¿Te toca abrir este ahí, profe? No sé si tú te identificaras, güey, pero ahora que estoy viendo esta botella. Ajá. Mi primer celular fue un Sony Ericsson, no, fue un, mi primer celular, no fue un Sony Ericsson, fue un Nokia de esos que tenía mi borita, pero me acuerdo que después en secundaria tenía un Sony Ericsson. El primer medio smartphone, como con camarita y acá, ¿o? Sí, camarita veía en culera y era un azul chiquitito, güey. Ajá. Y se usaba mucho, en pinche secundaria, que la raza compraba estas madres y le despegaba a estas cosas y se las pegaba atrás al celular. Ajá, por eso, no, nunca me detuvo ese, güey. Güey, pero la raza le despegaba las botellas y se las pegaba al celular, güey. Llegaban mis mamones, entonces, mira, papi. Siento que no era mamón, o sea, siento que no está chido hacer eso, pero sí le despegabas a estas madres y luego... Sí, es de las cosas que te sientes de morro, como que dices, no, ven acá y ya después dices, no, sí, la... Y me acuerdo estando morros despegándole una a la... ¿Ah, sí lo llegaste a hacer? Ajá, preguntarle a mi papá, ¿tienes una botella de Bucanos y despegarla con silicón? Con líquido hacia el celular, güey. Según yo si era de Bucanos, güey, pero bueno, ahorita... Sí, pues se ve acá como llamativo en ese, ¿no? Ahí está, también tiene sus... ¿Se defiende o no? Tiene sus maños, güey. O sea, yo así como que se quejó tantito, ¿no? Sí, que... Como que hizo, ¡au! Sí, está bien, sí. O sea, a ver, le echamos... Vamos a darle. El Bucanas igual es de 750 mililitros, ¿se puede decir a la banda? Ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos también. Ah, jala, ahí apuramos. Poco a poco se va cargando la mano aquí el profe, ¿eh? Este es de... 750 mililitros, 12 años, 40% volumen de alcohol. ¿Cuánto alcohol trae? 40... ¿Trae 40 también? 40 también. ¿Todo es parejo para decirle a la banda? Todos traen 40, banda. Todos traen 40 grados de alcohol. Este costó a el Bucanitas 956, pues, chueve, que ya más altista, güey. Ya, sí, sí. Pegándole a los mil baros. ¿También el Bucanas ya lo has probado? Sí, una vez, pero igual no me gustó. Ahorita a ver qué tal me queda. Yo creo que ya... Es que también está chido eso que conforme vas probando, avanzando la peda, ya te sabe más rico. Sí, sí, sí. Yo siento que este ya me va a saber así de... Ay, chame, échame otro profe, échame otro. A ver, vamos a darle probado. Ahorita le seguimos la plática. Saludcita. Saludcita a la banda que nos ve. Saludcita a la raza. Saludcita a mis altos. Saludcita a mis altos. ¿Qué te pareció? Mejor que... ¿Este? Mejor que el Chivas, sí. Pero sí, pobrecito, que los... Para no cerrarme ninguna colaboración, ninguno es mejor. Hay un dicho que dice que... No hay, no voy a decir mujeres, no hay personas feas, hay belleza extraña. A huevo. Sí, sí, como belleza, una belleza medio extraña. No, esto está bien extrañado. Sí, está bien extrañado. Oye, sí está bueno, la neta, está distinto Como que te calienta más, si te estás malo de la gargantita, como que luego luego te alivian Sí, esto, o sea, este me supo mucho más punzante, como que era más ligero Y este me sabe un poco más, como que el paladar sientes más Ajá, tiene más sabores, sí, güey Sí, sí, tiene más bajo, si queremos agarrar No tiene ese término Voy a tomar el descaro de usar referencias musicales Pero este tiene una composición un poco más cargada Sí, 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 somos cargaditos Esto es una melodía un poco más acústica Es un poco más agudo Este güey no se está cerrando ninguna puerta, ¿eh? Mañana le van a llegar correos de todos los pinches bobos No, no, salió Güey, güey Qué chingón, güey Oye, el Bucanas, ¿sientes tú qué? O sea, ¿qué tipo de raza sientes que tomaría Bucanas? Siento que hasta los dos miles, dos mil cinco, güey Como que era de gente de baros Como gente acá, este, pues, sí, privilegiadilla, ¿no? Un gustito acá que se daba la banda Bueno, ni gustito, como que era el whisky que tomaban ellos El estándar Y llegaron los corridones, mi mai Y ya que el commander salía con su pomito, güey Que luego empezaba acá a salir toda la banda de los corridos alterados con sus pomos Y yo por eso lo probé, güey O sea, yo te digo que era de tomar esos whiskies Pero una peda, pues, que escuchábamos un chingo de corridos Todavía es a la fecha, pero antes escuchábamos muchos corridos, güey Y dijimos, güey, pues, en la mitad de las canciones sacan el Bucanas Sí De modo que no compremos una y nos pongamos una Sí, güey, la neta, o sea, el marketing que le hicieron muchos músicos al Bucanas Le habrá ayudado cabrón También en Estados Unidos pasó lo mismo con el Genesí Después del Genesí Ah, sí, sí, sí ¿Es que es coñac o qué es? No, o sea, el chile no sé, güey No sé, hay que nos diga la bandita Es coñac, sí, ¿no? Ah, estaba ahí coñac? Pero, pues, hasta lo mencionan en canciones que el Genesí Y así qué pedo Y pinche mame que se hizo Y un chingo de banda lo consumió El Bucanas le pasó algo similar, ¿no? Sí, como la banda Planeta, ¿no? Aunque luego no te alcance para uno Pero como lo escuchas en las rolas que te gustan Pues ahí dejas la mitad de tu quincena en comprarte uno de esos, ¿no? Sí, se vuelve aspiracional Sí, ándale Hasta te sabe mejor porque te identificas con la parte Sí, ya, güey, ya, él está tomando este güey, ¿no? Pero aún así, a mí sí no me latió tanto, ¿eh? No te latió tanto el Bucanas, ¿no? No te siento rockstar Como ves, yo sí pongo hasta ahorita 7, 6 y 5 ¿Tú cómo vas, profe? Le pusiste 6 a este Sí, sí, uno abajo Un robertito menos Fíjate que le pongo un 6.8 Es que ya en referencia, sí, a este le hubiera puesto un poco más Sí, güey, güey Entonces, le voy a subir este a 8 Es que también el precio, güey, eso sí Sí, así es cierto Es muy vara Este es más barato 820, 815 baros 815 pecho Le voy a subir este a 8 Considerando todavía más el precio Yo soy como esos güeyes que dan trofeos de participación Aquí todos van a ganar Todos somos ganados Este le voy a poner un 8 Este le voy a poner un 7,5 Y este un 7 Ah, güey, bueno, hasta ahí vamos bien Yo sí, este, 7, 6 y 5 A ver, siento que si yo tuviera más la actitud de Robert Ya nos hubiéramos abierto más puertas con las marcas, mi santo Si ahorita nos estuviera patrocinando sabritas y todo eso No, la verdad, no Digo, es que no están malos O sea Sí, no, no están mal También por algo cuestan una lucecita, ¿no? Porque no están, no son los más culeros No, pero si hay cosas bien culeras que cuestan un chip Eso sí O no Sí A ver, vamos a quemar a una colaboración ¿Con quién? Bueno, aparte no creo que me haya colaboración A ver Las cosas que está sacando Valenciaga, güey Ok Tenis, güey, playera Así como ya todas rototas y desgarradas A mí ya se me hace una gran mamada, güey Como que ya están burlando de la gente Se me hace como que ya dicen, güey ¿Cuánto que sacamos esta mierda? Estos tenis llenos de lodo Y los van a comprar a 35 mil baros Yo pienso eso, güey Sí, las marcas de super lujo generalmente hacen eso Pues también Supreme que empezó a sacar ladrillos Y empezó a sacar mamadas Ah, no salió ladrillos Pero sí, como cosas así Sí, sacaron ladrillos Una pala, güey Que había una pala que vendían en Uline Que es esta tienda que vende ¿Sabes qué es Uline? No, güey Bueno, Uline, una vez que ves Uline es el de los videos, ¿no? Que morenito No sé, güey Ah, no Güey, una vez que sabes qué es Uline Empiezas a ver Uline en todos lados Todas las cosas que tú ves en la vida Que dices, güey, ¿dónde deberá compraron esto? Un cono Una de esas mamadas para la fila Esas cintas para la fila Ah, sí, sí Y todo eso, Supreme Un extintor, por ejemplo No mames Todo eso, dices, ¿dónde deberá compraron? Bueno, en Uline Uline vende todo eso Vende, no sé, güey Y ser letreros de alto O de precaución Todas las mamadas que no deberán las compras Las venden en Uline Bueno, Uline tiene una pala Era una pala roja Con... ¿Para sí pala así de albañil? Sí, era una palita de tierra Más chiquita Era una palita chiquita Y Supreme sacó una igual Pero decía Supreme Y la vendió Digo No mames Dices, güey, carnal Y probablemente el güey que la compró Ni siquiera sepa usar una pala Digo, también Es un demais, güey Es que el pedo del arte Es que es bien subjetivo Porque también ¿Tú ves eso como arte O más como algo Ya un... No sé cómo decirlo Pues es que está bien cabrón Porque si a un producto normal Le pones la etiqueta de arte Muchas veces sí puedes Resaltar un tipo de belleza Que pasa desapercibida O sea, la verdad es que La pala sí estaba bien bonita Y nunca me ha... O sea, el chile sí Es más, hasta piensa en la pala Te hago una foto de la pala Y hago cosas impuras con la pala Pero... Pero pues no te das cuenta Que está bonita Hasta que Supreme te dice Oye, qué pedo Está chido el diseño O las Oreo, güey Las Oreo también Oreo Supreme Eso sí lo vi Oreo Supreme Al chile las Oreo están bien bonitas Sí, güey Está muy bonita Y como que normalmente Pasan desapercibidas Y cuando Supreme te lo señala Dices, verga, sí está bien cabrón, güey ¿Tú qué harías de Supreme? ¿Qué convertirías de Supreme, güey? Algún artículo Luego de lo que sea Porque hasta hay comida Las Oreo Sí, no sé, güey ¿Por las pinzas de usar algún día? Pues sí, ese yo creo Fíjate que hace poquito Vi un video justo De Ricardo Pérez Que grabó con Bert Ah, sí, no lo he visto Pero sí vi que está Enseñando su colección de tenis Y el güey tiene unos tenis De pasados de verga Parece que tiene una pinche Galería de tenis, güey Yo ven cuando he visto Tus historias Y acá, güey Dicen, no mames Parece que tiene Esa pinche colección de tenis Tiene que tener caseta de vigilancia Sí, güey, no mames Pero el vato Pues tiene unos tenis Pasados de verga Y me acuerdo Que estaba enseñando unos Nike Que tienen como diamantes Y el güey los usó En el Auditorio Nacional Y se me hizo chido Ese concepto Ah, dale, eso está chido, güey De que putas Sí están usados Pero los usé En este evento bien especial Ah, güey, güey Entonces algo así A lo mejor los suprimos Usan alguna cosa Cuando tú vas a hacer Stand up, Mike ¿Todavía no te animas? Todavía no me animo, güey ¿Poy andas en eso o qué? No, todavía no Es que el chile del podcast Sí le puse mucha atención Que también la merece Porque te está yendo bien verga Sí, pues digo Más que nada por Pues sí, quería terminar De consolidar el podcast Arme el estudio Quiero tener un estudio En México, güey Cerramos de Amazon también Es felicidad Está bien verga eso, eh Lo quería guardar Para ahorita que empezáramos Tu podcast Porque ahí voy a andar Ahí próximamente Sí, ahí para que lo calen Sí va a dar tiempo todavía Sí, sí Pero felicidades, güey Está bien verga ese pedo, güey ¿Eres el primer podcast de México? ¿O ya hay otros exclusivos de Amazon? De Amazon Creo que firmaron también a otros No sé si con las mismas condiciones Que yo o qué Pero sí creo que hay otros podcasts Creo que Martiloni Y Doctor Garcet ¿Ya tienen podcast? ¿Ya no saben? Y creo que Sí, que Digo, bueno, cagarla Pero según yo ellos Y hay varios que también Están ahí firmados Ah, nuevo, qué chido Pero Pues sí, sí fue O sea, no sé si Creo que son podcasts nuevos En mi caso ya era un podcast Que teníamos seis años Y lo chido es que A ver, yo lo hago así, así Como que ellos adaptaron A lo que tú querías La verdad es que Se mamaron Se mamaron porque Pues al chile yo sí me puse Bien requisitoso, güey Sí Yo cuando No, y tenías que hacerlo Porque pues ya si no Dejarías de ser creativo Dejarías de ser el podcast creativo, ¿no? Hasta ahorita vamos parejos En cuanto a favoritismo, ¿no? Todos hemos decidido Que ese está chido Luego este y luego este, ¿no? Sí, sí, sí Y luego nos vamos Al etiqueta negra Vamos a darle El black label Y a este Esta marca tiene Un chingo de etiquetas Sí, al menos vimos ahí dorada La rojita Que es la clásica, ¿no? Sí, la dorada Hay rojita Ah, la azul es la cara, ¿no, güey? La verde Ah, no mames A mí me la tapaba Que se unió Y luego hay doble negra Y luego hay La azul se unió Es la más cabrona La azul vale más Que la doble negra La azul es la más Se unió Es la más cabrona de todos ¿Cómo costará? ¿Como unos 10 guardas? No, yo creo que va a estar Como unos 5 bolas Ah, 5 guardas Ah, pues sí está caro Pero pues está Un buen fin de año Un aguinaldito Te puedes dar ese gusto, ¿no? Una buena ocasióncita Si te la das Pero la neta Es que esta a mí me gusta Es buena A ver, vamos a darle aquí A la etiqueta negra Que es el favorito De aquí el profe Roberto Martínez Yo le voy a agarrar más hielo Fíjate, bueno Aquí tengo una chiquita La neta Si como no la pruebo En las rocas A lo mejor solo no me gusta A lo mejor lo que me gusta El agua mineral Y no me he dado cuenta Sí Es distinto tomarlo solo Porque aquí quieras O no se rebaja Con la agüita Que tiene este pedo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces a lo mejor No sé Solo fíjate que no lo No la he probado Pues bueno, ¿te sirve, hermano? Tú me dices cuánto Escucha, no vas a seguir Lo que sea tu voluntad Ay, güey, qué chido Ahí está Este whisky bandita Igual es de 750 mililitros 40 grados de alcohol 40 grados de alcohol Es un chingo, güey 40 grados de alcohol O sea, mínimo Hasta acá, güey Es puro alcohol De esta botella, güey Es un vergado ¿Cuánto costó este? Este costó A ser más caro En 1,050 1,000 pesos Con 1,049 O sea, la verga O sea, el mililitro De cada una de estas cosas Vale más de un peso Es un chingo No mames, sí, güey O sea, hacerla así Es como tirar 20 bolas Sí, güey Los güeyes mamadores Que le hacen aquí Para los que no están, güey Ah, que me pusiste 20 pesos Vaya andas tirándola Aquí en el piso, güey No manches, güey Sí, es cierto, güey Pues se me hace que es el video Con más presupuesto En el que Creo que sí, güey No, mames, sí, güey Es el que más le hemos invertido Mis santos Ah, güey Véanlo, güey Échense los comerciales completos, güey No chinguen Para que salga acá Lo de la inversión Denle like Y todo lo que se debe hacer En los videos Compran sus aretes de resistencia Próximamente Aretes de resistencia Ya no se los pirateen Bueno, no sean culeros Espérense a que los saque yo Sí, es bien cabrón la piratería, ¿no? Sí, no, no tengo pedo Es que yo ya me hice eso De que no tengo pedo con la piratería Y siento que la banda Se los va a piratear Y los va a sacar antes que yo Sí, sí, también También compro pirata Animo que me quede Sí, la neta O sea, aquí le estás dando En la madre a una empresa Multimillonaria Que está mal Entiendo que la acción Está mal Pero no es lo mismo Que joderte el trabajo De un vato Del que él depende De su vida Eso sí De ahí come el Santos No, Mike ¿Cómo va? ¿Quién va a quitar el ingreso Al Santos, mi Mike? No, ven El pinche Santos Es que ni vaso le compraron No, en caso Ni vasito Sí, ahí hay vasos Si quieres agarrar el chile Agarra ¿Para que te eches una vez Echamos un plinito ¿Dónde lo puedes tomar? Sí, te pones un plinito Ah, va Le tomamos Ahorita aquí le Saludcita Ah, qué buen video, mi amor Ah, yo creo que ya estoy entrado Sí Yo creo que ya se me calentó El hocico Porque este me supo Hasta dulcecito No, es que sí es dulce No, mames Me supo bueno, güey Sí, la verdad es que sí Sí es muy bueno Tiene un sabor Que tiene la parte grave Quizá del Bucanas Y la parte aguda Del Chivas Pero tiene un toque dulcecito Como ninguno de los otros Tiene, güey Sí Incluso me atraería Que es como este Pero sí se nota Un poquito de nivel arriba Sí, más presión Sí se notan los 200 pesos Que valen de más, güey La neta, sí, eh Sí está chido Mira, mis santos Déjamelo a cabo Hay dos comparaciones Que podemos hacer, güey No, sí está O sea, ¿qué calificación Le pones primero? No, este sí lo doy 18, güey Sin pensarla, güey No, yo este sí lo doy un 9 O sea, ¿qué sería tu 8? ¿Qué a toda la madre? Ya me chego bien acá de A la era ¿Qué a toda la madre? Me cayó ese profe ¿Otro poquito ya Para cerrar el video, qué patrón? Sí, dale, güey ¿Cómo ves? Venimos a chingarnos A ese creativo Bien entradillo La neta, sí Como dices, güey Como que es una peda distinta Y más rica con whisky Yo poca Creo que nunca había tomado whisky Así tanto Es más conversacional El pedo Sí, güey Sí, porque luego el tequila Es Digo, y eso que estamos tomando Whisky en las rocas Con agua mineral Siento que todavía Sí, es más leve el chingadazo Es más leve Te hidratas más Y es un poco más ameno Pues sí, está muy chido La neta Aquí creo que ya la decisión La tenemos tomada Pues antes de cerrar el video Vamos a decir Por si nos olvida ¿Cuánto cuesta cada uno? Para que ustedes sepan Mandita, este cuesta No, pero a ver Yo tenía una pregunta A ver, échale, échale Mira, mira Estamos de acuerdo En el box ¿Sabes quién es Tyson Fury? Tyson Fury, sí Tyson Fury es el campeón De los pesos pesados Es el inglés que estuvo En la doble de Luis, ¿no? Sí, estuvo en la doble de Tierra Ah, es que estoy luchador Con el maquenter Sí, salió ahí acá Bueno, estamos de acuerdo Que Tyson Fury En una pelea contra Canelo Probablemente le gane No, probablemente Tyson Fury Por el peso le gana, ¿no? Pero libra por libra El Canelo Bueno, no sé si ahorita Porque perió con B-Ball Pero en su momento Era mejor libra por libra Que Tyson Fury Libra por libra ¿Cuál es el mejor? O sea, precio Sabor ¿Cuál es el mejor? No, pues yo me voy a este Ah, ok Es que si está 200 200 baros más barato Y ya es algo chido, güey Sí O sea, tú dices que Este está mejor Pero con el precio Sigla, sí Pero lo pondría así abajito O sea, abajititito, güey No por mucho Lo pondría abajito este Pero por el precio, güey Ya Porque si son 200 y cacho más, güey Pero sí, este Pues este en sabor Sí se lo lleva, güey Sí, yo estoy de acuerdo ¿Tú cuál dices? El libra por libra Yo también pondría Ligeramente arriba este Pero Allá atrásito Es de etiqueta negra, ¿no? No está nada mal Sí, sí, sí Y luego, ¿qué? ¿El Bucanitas? ¿El Bucanas cuánto cuesta? El Bucanas está en 965 baros ¿Y este? El Chivas En 8.15 Sí, pondría así Y ya la verdad es que a mí no Siento que le debimos dar Otra oportunidad Otra oportunidad Y ahora ya estamos un poco más centrados Pero yo ¿Cómo cerramos con un Chivitos? Sí, vamos a darle otro Ah, güey, güey No, ya se nos calentó los cinco machines No voy a hacer que de repente Nos manden un mensaje A huevo ¿Tú has tenido muchas así colaboraciones, güey? Con marcas o no? Es... ¿Te venció en un carro? ¿Qué era, güey? Toyota 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 Corona Coronita Está en el podcast Ahorita Amazon Amazon Y con Jack Daniels En algún momento Ah, no mames Ah, güey Que también Jack Daniels Es buen whisky, ¿no? Sí Es una gama diferente Es un estilo Es más barato que estos, ¿no, güey? Sí, según yo está como en 400 bolas La botella Y es whisky de Tennessee Ah, ya, ya Este... Y aparte Pues es como el bucana O sea, para mí el emblema del rockstar Trae una botella Entonces traía ese mame Entonces para mí Y aparte la verdad es que Desde siempre me han tratado muy bien Desde antes del podcast Me mandaban, no mames Ah, no mames Siempre había una... Ah, güey, qué chido, güey Con estos güeyes y... Y yo a estos güeyes como si fueran mis... Saludos Jack No, con Jack Con Jack No, no mames Con el Dani Ahí con el buen Dani Fuera de cámara te quiero Contáctelo a los mamás Ahorita le hablamos al Dani Para que le caiga acá Con unos pomos Entonces si eres como muy de... Siento que eso está chido Como de seleccionar Tus marcas Con algo que vaya contigo, ¿no? Ahora que... Fíjate que cuando... Cuando... Pues cuando estaba Más joven, güey Me mandaba Red Bull Cajas de Red Bull Y Jack Daniels me mandaba botellas Y lo que tomaba era Jack Daniels con Red Bull, güey No mames Que es un tipo de whisky con Red Bull Sería cabrón Jack Daniels con Red Bull Está ahí cabrón No, más chido Ya le subes el nivel Al Black and White Sí, sí No era Black and White Tienes razón Digo, Black and White Seguramente también lo habré hecho Me mandaba Jack Daniels botellas Y Red Bull latas Y ahora sí mezclar No, pues era buena pena, güey Me imagino Y aparte Rockstar y la verdad No, pues sí Y luego apadrinado Te sientes más verga No, más verga Sí, sí Mira partida, güey Y luego aparte sí Red Bull te traía las latas En un Mini Cooper Con una pinche lata Ah, no mames Pero eso fue hace 10 años Que venía aquí Ah, no mames Ya es un chingo, güey Ya es un verbo, güey Ah, güey No, pues qué chido, güey Entonces si tú le pones Este... Como que... Eso está chido Que siempre... Como que las marcas que te buscan O que agarras, güey Son cosas que te laten genuinamente, ¿no? Como... Sí, o cosas que se... Pues sí, la neta Digo, vaya No es como que son mis marcas favoritas Todas Ajá Pero si hay una marca que me caga Pues obviamente no colaboraría, ¿verdad? Sí, sí Si es una marca en la que Pues están haciendo una campaña interesante Y es una marca que no me disgusta Se arda sin pedo Sí, están tratando de hacer eso Y de repente toca la casualidad Que son marcas que a mí me gustan un chingo Que tratan un chingo, güey Se ha colaborado con Microsoft Que para mí también es un sueño Corona, la neta, es que también me encantó Ah, pues está verga Toyota igual O sea, yo me acuerdo que mi jefe tenía una Toyota de joven Y de hecho el primer carro que manejé O coche que manejé fue una Toyota No mames Sí, sí Sí, es algo sentimentalillo ahí, ¿no? Una RAV4 que duró un chingo Hasta hace poco ya la vendían Se dice, porque son unos carrazos Y se han ganado unos carrazos Se han ganado un chingo Y ahora son híbridos Ah, güey Ya, esa campaña ya murió Pero la neta agarras a la gente de Toyota No, pues qué chido, güey Qué chingón Y la neta se nota como que todo lo que haces Como que no he sacado nada de falsedad atrás Como eso que dices Que una marca que te caga ni de pedo La vas a estar chameando con ella, ¿no? Sí, sí, siento que tiene que haber límites En lo que haces A mí lo único que he negado Y sí me dolió porque me estaban ofreciendo buen bar Y que me ofrecieron hacer algo de unos préstamos, güey Como ese tipo de Compartamos Banco, güey Como prestarle nada a la banda Y cobrarle con réditos Y ahí sí dije, no, güey Porque mi jefe y mi jefe Siempre estuvieron endeudados con ese pedo, güey Desde morros, güey Cuando hicieron al tianguis Y yo me acuerdo que Apenas se completaban para el pago Y me mandaban allá al banco A hacer el depósito de esos güeyes Y que luego se pasaban un día Y ya les cobraban el doble Los hijos de la verga Y como que dije Ah, chale, ¿no está chido que La neta que esos güeyes Se hagan ricos a costa de la banda Que los necesitan, ¿no? Y ahí sí han sido las únicas Que les he dicho Nada, ¿saben qué? Y no le entró Sí, todo ese modelo de negocio Es de prestar dinero Y encarcelar gente con interés Está gandalla, ¿no? Está muy cabrón, sí Además es muy gandalla, la neta, güey Sí, sí, digo Sí entiendo Y sí está bien culero Pero pues también Todas las empresas grandes Tienen prácticas bien culeras Sí, güey Sí, sí, sí Este es el pedo Depende de qué tanto quieras considerar Pues porque todas las empresas grandes Sí, sí Tienen su lado oscuro, ¿verdad? Sí, sí, cabrón, güey Pues como ves, le damos Este Nos acabamos este Para servirnos un chivitas O ya andas bien así No, yo me echo un chivitas Sí, va, va Le entramos, mis santos Ya para cerrar este vidazo Banditas, están pisteando Junto con nosotros Están echando una chelita Un tequilita Un whisky Ay, güey Es más, esto lo voy a Lo voy a anunciar Un día antes, güey Para decirles que se preparen su whisky Porque vamos a hacer un especial Un whisky, güey El whisky es con el buen Roberto Martínez Aquí vamos a echarle a este Con sus bastantes roquiñas Vamos a echarle un chivas, ¿verdad? Sí, un chivitas, güey Ah, ostras Me dices que últimamente Cuando grabas el creativo Con el Con el buen Héctor El buen Héctor, güey Siempre es de Agarrarte tu whisky, ¿no, güey? Últimamente sí le he agarrado cariño El whisky, porque No sé Digo, a veces son cosas La neta son cosas mamadoras Pero, pues, sí Si te sirven, dale, güey Sí, a huevo A fin de cuentas Sí te vas a sentir chido El whisky ¿Entonces sientes que eres, güey, mamador, güey? A veces sí la abrazo A veces sí la forzo Pero a veces sí Por ejemplo Ahora también me han dado ganas De ser un creativo con un puro Por mamador Por mamador 100% Es huevo Pero, pues, a fin de cuentas Si te vas a sentir como mamador Y... No, si te gustan Ajá Digo, no me gusta Me caen los puros He fumado un puro en mi vida Y me llevó la verga Tenía como 20 años Estaba en un hotel en Cancún Y, pues, se me ocurrió la pendejada Comprar un puro Y me llevó la verga O sea, no, tosí No siento que lo comiera Sí, uno es un sabor chido, güey Sí Pero... Pero como que me dan ganas De grabar un creativo con un puro A huevo Sí No, ahí se me veía bien interesante ¿No es que? Exactamente Se me veía como... Güey De hecho, los micrófonos esos que tengo en el... ¿Está bien o...? Sí, ahí está bien Los micrófonos esos que tengo yo en el podcast Y que muchos podcasts tienen La gran mayoría de la gente los compra porque se ve chido O sea, son los Shure SMS Sí, sí Ajá La gente se ve muy cabrón Estéticamente están muy bonitos Mucha gente ni siquiera los aprovecha, los hace bien O los usa bien, perdón Porque no son micrófonos fáciles de usar Tienes que tener un preamp y la chingada No les saben chido, pero dices Ah, mira... Pero se ve cabrón Y si se ve cabrón, pues, te aporta algo Sí, porque también tu chamba es visual Bueno, nada más es de... Aparte de que lo subes en puro audio Nada más es music Que lo pueden ver También es visual Y un chingo de gente lo ve en YouTube, ¿no? Un chingo de gente lo ve en YouTube Y es algo que también me ha costado trabajo aceptar Porque yo sí he sido mucho de la idea Toda mi carrera De que es más importante lo que dices Que cómo te ves Pero la verdad, cómo te ves Y cómo transmites También acaba siendo Sí, también influye, güey Sí, la forma también es importante O sea, el fondo y la forma Son, aunque me duela decirlo Casi igual de importante Sí, yo creo que sí están a la par, güey Yo creo que sí Tienen la misma importancia, ¿no, profe? Sí, sí, sí Salud, Carlos Salud, cita Le vamos a dar segunda oportunidad Para estar presentando un examen extraordinario Vamos a ver si sube la calificación Le dimos el examen extraordinario aquí Al Chivarrigal, güey Vamos a ver qué tal sabe, güey Sí, reprobó Pero ahorita le dimos chance A ver qué tal sale, güey Yo soy de esos maestros que dicen Ay, ay, joder ¿Qué pasa, güey? ¿Te gusta el fútbol? Sí, no sé La lucha está aquí Y el fútbol aquí Pero sí me delate, güey ¿A quién le vas a hacer el fútbol? No, no tengo un... O sea, veo un chingo de partidos Pero no tengo... Le vas al deporte Le voy al deporte Yo le voy a que gane el deporte ¿Tú aquí le vas? Viverfell Play De los rayados ¿De los rayados? Sí Pero tampoco soy muy intenso La verdad es que tiras me cae bastante bien He hecho cosas contigo No, eso está También le vas más al deporte Le voy más al buen juego ¿Y tienes un equipo así que te lata de... Digamos, de la Champions así de Europa? Sí A mí el Napoli me late bien más chiste Yo soy... A mí la Roma me late bien cabrón A mí le vas más de la Serie A De la Serie A Pero yo soy fan de la Roma Desde hace un chingo de tiempo Porque el primer FIFA que jugué Era el FIFA 2001 Que fue cuando la Roma quedó campeona Y tenía un equipazo Tenía a Batistuta Tenía a Totti Tenía a de Rossi De Rossi estaba debutando Tenía un puto equipazo Y desde ahí me hice muy fan de la Roma Y la neta es que los últimos años se han aliado Y es muy difícil ser fan de la Roma Porque lleva como 5 o 6 subcampeonatos En los últimos 15 años Y nunca, no gana nada Sí, ni en Champions Ni nada Pero también eso está chido O sea, por eso el Chile Yo respeto un chingo de los fanáticos Por ejemplo, del Atlas Sí Y yo comparto su gloria O sea, qué cabrón Haber sido fan del Atlas Y vivir Un campeonato Un campeonato Un campeonato Vete a la verga Y dos, güey Dos seguidos Bueno, digo Rayados y Tigres hasta la fecha O hasta hace reciente Son equipos protagonistas Pero por un tiempo Estaban valiendo más Y como quedan unos 10, 15 años Para acá, ¿no? Son más protagonistas La década dorada De los dos equipos Bueno, la de Tigres Fue el 2010 al 2020 Y Rayados empezó un poco antes Con Bucetich Pero del 2003 Para atrás Valían madre Sí, no había nada Entonces yo A mí ¿Als el Tigres descendió? ¿Quién fue el que descendió? El Tigres descendió ¿Sí, va, güey? Sí, sí, sí Que dicen que Rayados lo descendió Que es una medalla Que se cuelgan Pero la realidad es que no es cierto Tigres práctica Aunque Rayados no lo hubiera ganado Creo que el Puebla Ya como quiera estaba descendido Pero eso no es importante El pedo es que Yo, pues yo era fan de Rayados Desde que no eran un equipo muy bueno Y el campeonato El primero que estuvo Rayados En un chingo de tiempo Que fue contra el Morelia Yo lo viví Y Rayados pasó de repechaje No era un equipo fuerte Y yo fui a la final de Morelia Con mi hijo, güey Sí, sí, sí Allá Allá, que estaba jugando El Bofo Bautista Y el Tato Noriega Con Morelia Sí, no tiene mucho, güey O sea, sí, pero sí nos tocó Vivirla a nosotros Hace 20 años Sí, sí Fue en el 2003 Hace 19 años Sí, sí Por eso la Roma Si la Roma probablemente Se hubiera convertido En un equipo muy protagonista Yo no te prendí Me hubiera desencantado El Juventus Que en su momento El Inter El Inter era el puto coco De la Roma Cuando yo era muy fan O sea, cuando era más fan Porque el Inter ¿Cómo se llamaba este güey? El de la... ¿Cómo se llamaba este güey? Tenían un equipazo Tenían a Zanetti ¿El Samuel Eto'o ¿Tocó cuando estaba El Samuel Eto'o Que se pasó del Barça para allá? Samuel Eto'o Estaba Tenían a Zanetti Estuvo un rato ahí Ibrahimovic Estuvo Tiene un puto equipazo Y la Roma De los cinco campeonatos O cuatro que tuvo el Inter seguido La Roma fue subcampeona en tres Y por bien poquito Y me dolió un chingo Y luego la Juve Se volvió protagonista Y la Roma Pues ahí también andaba En los primeros lugares Y no ha quedado campeón Y el Napoli Como que ahorita anden eso El Napoli está muy cabrón A mí fíjate que esos güeyes Me latieron Desde que yo estaba morrito Y una vez compré un DVD de Maradona Pero la portada era una mamada Que no tenía nada que ver Con el disco Era así como un collage De toda la vida de Maradona Y el DVD resultó ser Nada más su paso por el Napoli Y me latió bien cabrón El Napoli también Porque era un equipo De la serie B Era un equipo ascendido Y llegó ese güey Que eso hace todavía más cabrón a Maradona Que con el Napoli Hizo lo que hizo Como si hubiera llegado acá El CR7 al Tecos Y lo hubiera hecho campeón Como si Ronaldinho hubiera ido al Querétaro Y lo hubiera hecho campeón Pues me latiría Seguirme colgando aquí En este video profe Porque la estoy pasando de poca madre Pero nos espera otra platiquita Ahí contigo en Creativo No mames Qué gusto siempre verte cabrón Y siempre platicamos Bien a toda madre Y aunque no nos vamos tan seguido Siempre está bien chingón encontrarnos carnal No güey Al Chile lo mismo Y qué buena cotorreada Y pues ahora vamos al Creativo Y hasta la madre Entonces para que vayan a verlo Para que vayan a verlo para allá Gracias aquí al profe Roberto Ustedes suscríbanse Vean acá todo el pedo que estamos haciendo Está el especial de comedia Allá arriba en mi canal de YouTube Completamente gratis para ustedes Stand up con certificado de humildad Vayan a rifárselo Y ya saben Unas opciones de whisky Que ustedes pueden comprar Ya ando trabándome Todos son ganadores Trofeo para todos Trofeo para todos Si alguien nos quiere contratar Aquí estamos abiertos Somos capaces Puede tumbar el video si quieren Sí Un buen dinero Se tumba cualquier video Con la feria suficiente Todo se cae A huevo Muchas gracias carnal Estuve de poca madre No se pierdan el podcast creativo Que voy a hacer aquí Con mi carnal Y ustedes ya se la saben Siganle echando El certificado de humildad Y suscríbanse a este canal Tóquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa cuando hay nuevo video Y síganos a los dos Van todos nuestros videos Y antes que nadie En Amazon Music Amazon Music si quieren Y si no en YouTube Ahí está gratis Ahí está completamente gratis Gracias carnal Dale chingón Y a seguirle a mi santo saca Toda madre Ah oye wey Paltó decir que el chingo Arrigal ya Al final ya me supo bien Oye si wey Ahorita me lo estoy tomando como agua A ver Ya está chido Todos empatan El que quieran comprar Oye yo creí que estaba tomando agua bendita No la verdad es que sí No mames ya ni me supo bien Estabas platicando bien Pero wey Eso me hace pensar que este Entonces sabe más cabrón Porque este lo probamos al principio Y supo bien A poco lo vas a querer probar otra vez No puta madre Bueno el creativo lo probamos A huevo A huevo Vayan para allá A ver que decidimos A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Gracias.